La Dirección General de Tráfico tiene previstas llevar a cabo diferentes operaciones en cuanto a la normativa para la obtención del carnet de conducir. Nosotros hoy nos trasladamos y visitamos esta autoescuela de nuestra comarca para conocer esa novedad que podría implantarse en los próximos meses en España y también recibir por parte de Paco Lorenzo algunos consejos básicos a la hora de conducir por las carreteras durante este verano teniendo en cuenta las horas que nos pasamos al volante y también el calor sofocante de esta época. ¡Suscríbete al canal! Sí, así es. Tal y como les contábamos, países de la Unión Europea, tales como Francia o Alemania, ya tienen aprobado el que chicos y chicas de 16 años puedan obtener su carnet de conducir. Esta medida, esta normativa podría llegar a nuestro país dentro de muy poco, pero sí es cierto que a nivel burocrático todo lleva su tiempo. Nosotros estamos ya en el interior de esta autoescuela para conocer de primera mano algunas de las novedades que la Dirección General de Tráfico tiene previstas. para impulsar para futuros conductores. Nos acompaña Paco Lorenzo. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, Paco, como decíamos, hay algunos países que ya tienen esta normativa, pero es cierto que aquí en España, bueno, desde hace varios meses se están barajando diferentes cuestiones en lo relacionado con la obtención del carnet de conducir. Bien, te comento lo que has comentado hace momentos de los 16 años, que como Francia o Alemania no es realmente así. Ellos lo tienen, el premiso B, tal y como lo conocemos hoy, que lo pueden obtener con 17 años, pero con condiciones de cica, hasta que no tienen los 18 y habiendo cumplido ciertos requisitos, no podrían conducir. Igual que un alumno aquí en España, cuando tiene el B con los 18 años, también puede conducir. Allí lo pueden hacer un año antes, pero tienen que cumplir una serie de requisitos. Pero, ¿que está aprobado que aquí se vaya a hacer? Sí, se va a hacer. ¿Cuándo? Estaba previsto que entraran en vigor a lo largo de 2024, pero a fecha de hoy no ha salido nada. Normalmente, por la experiencia, normalmente, que esto no quiere decir que en septiembre no cambie aquí cualquier cosa, pero normalmente sale publicado a finales de año para entrar en vigor a primeros de año. Entonces, esperamos, y digo esperamos, porque aquí hasta que no sale publicado, no sabemos nada a ciencia cierta, que entrara en vigor a primero de 2025. Pero, vamos, en esto quiero cogerlo bien con pinzas, porque hasta que no sale publicado realmente no hay nada. Respecto a los 16, sí también tenemos algo, pero que hasta que no salga publicado igualmente, que era el permiso B1, que es para vehículos algo más pequeñitos, también restringidos en velocidad, para recorridos más cortos, pero con el fin de que cuando lleguen a la edad, a los 18, esos alumnos que hubiesen obtenido ese permiso, pues tengan ya cierta experiencia en movilidad y demás, que siempre es de agradecer. No sé si en otros vehículos va a haber algún tipo de novedad también. Bueno, de momento no. La única novedad que ya en su día estuvimos comentando, lo que también viniste aquí, lo estuvimos hablando, era lo de que actualmente en España, con el permiso B, tres años de experiencia, se pueden conducir motocicletas de las que autoriza el permiso A1, que son hasta 125. Ahí va a haber cambios, porque va a estar supeditado, además, a hacer un curso, que también tiene que salir publicado cómo va a hacer curso y qué requisito va a ser. No va a ser examen, es haber hecho un curso, para que tengan cierta experiencia, porque, claro, aunque tengan experiencia en la movilidad, pero no es lo mismo manejar una moto que manejar un vehículo de cuatro ruedas. Bueno, por tanto, todo esto se tendría que aprobar y, una vez aprobado, publicado en el BOE, que, además, en muchas ocasiones ha ocurrido que, una vez que se publica, y que tiene un tiempo legal de espera, ¿no?, hasta que entre en vigor. Sí, exactamente. Muchas veces sale publicado y es de entrada en vigor inmediato, a lo mejor el día siguiente, pero otras veces, por ejemplo, en uno de los últimos cambios que hubo cuando cambiaron los límites de velocidad, salió publicado en noviembre del 2020 y entró en vigor en mayo del 2021. Es decir, que cuando salió publicado, al mismo tiempo también salió publicado que entraría en vigor a los seis meses de la publicación. Sí, tú, ven, tengo que contarte algo. En Alcalá de Guadaira hay una peluquería que va más allá del corte, el tinte o el peinado tradicional. Se trata de una peluquería donde usan tratamientos de barro con productos totalmente naturales que actúan más allá de la barrera física de la piel. Lo hace depurándola y potenciando la energía y la vitalidad de tu cabello. Son productos totalmente respetuosos con el cabello que son ideales, además, para tratamientos oncológicos, psoriasis o dermatitis. Os hablo de la peluquería Celia Leiro, donde tratan tu cabello con el mismo cuidado con el que tratan el suyo. No esperes más y dale a tu cabello el cuidado que mereces. Bueno, Paco, y hay otras cuestiones que también se están barajando en cuanto a la renovación que tenemos que hacer de forma legal a cada X año para seguir costando, bueno, pues como conductores aptos. Una de las líneas que más se está barajando es el tema, por ejemplo, de enfermedades, ¿no? Conductores que cuentan con algunas enfermedades, pues que quizás van a tener que paralizar ese carnet de conducir, ese permiso de conducción. Bueno, ya lo tenemos. Eso ya está. De hecho, no hace mucho, examiné a un alumno que tenía todos los permisos de conducir. Tuvo una lección, lo tuvieron que operar, fue de cadera y demás. La cuestión es que los médicos estimaron que ya no podía conducir a lo mejor autobuses, no podía conducir camiones, pero sí estaba apto para conducir coches. Pero estaba supeditado a superar una prueba práctica, la superó sin ningún tipo de problema, pero eso ya existe. Es decir que… Se podría ampliar, quizás, ¿no? Exactamente. Entonces, hay, de hecho, actualmente un listado de enfermedades y demás que o bien no van a poder renovar, evidentemente no lo van a poder obtener, si la tienen, o lo pueden renovar, pero con restricciones o limitaciones. Bueno, vamos a aprovechar que estamos en plena clase teórica con tus alumnos. Bueno, sin duda el verano, Paco, estarás de acuerdo conmigo, es una de las fechas de mayor afluencia, ¿no?, en las autoescuelas, en el sentido de que, bueno, pues los chicos y chicas que están en esa edad que quieren ya obtener el carnet de conducir aprovechan estas vacaciones para darle un buen repaso, ¿no?, e intentar. Sí, normalmente, una vez que termina lo que es el curso, en junio, pues hay mayor afluencia de matrículas. También decir que la tendencia va cambiando, no es que no se matriculen, sino que hasta no hace mucho se matriculaban y iban a por el permiso de conducir en el verano. Ahora se matriculan y el permiso de conducir se sacará a lo largo del año. Lo que pasa es que creen que algunos hacen el esfuerzo, como lo que estamos viendo aquí, que ellos sí que están haciendo un esfuerzo porque están sacrificando parte de su ocio, lo están sacrificando, pero que eso estamos observando de un tiempo hacia acá que cada vez menos. ¿Que las matrículas se multiplican en número en junio o primero de julio? Sí, es verdad. Pero que luego se lo toman con un poquito de filosofía. Ahora me voy a la playa con mi familia, ahora me voy con mis amigos y el permiso de conducir, bueno, ya lo vienen sacando. Quizás, bueno, por el aumento, ¿no?, en cuanto al uso de transportes públicos también, que al final saben de la necesidad de obtener el carnet de conducir, pero, bueno, como que no le dan la importancia, a lo mejor, ¿no?, en estos momentos o en la actualidad con esta generación. Sí, le están dando algo de menos importancia, se nota. Que no es que no lo vayan a sacar, es decir, que el alumno ya está ahí y algunos ya regresan en septiembre y otros van regresando, a lo mejor, bueno, hasta la próxima Navidad, a lo largo del año. Como te he dicho hace un momento, que las matrículas crecen en esa fecha, sí, pero que antes, lo que era ARI por el permiso de conducir, intentaba aprovechar los meses de verano y van a tope. Ahora un poquito más filosófico. Ha cambiado la historia. Ha cambiado, ha cambiado. Bueno, ¿y algún consejo que puedas darle a tanto a estos alumnos que están hoy aquí contigo como a todo aquel que nos esté viendo en este punto de la tarde a la hora de obtener ese carnet? Constancia. Es el consejo que más puedo decir. Constancia, esto no es difícil, pero hay que currárselo un poquito. El apoyo por nuestra parte, evidentemente, lo tienen, pero hay que currárselo un poquito, que nosotros les podemos ayudar, ponemos herramientas en sus manos, pero que quien tiene que hacer el esfuerzo es el alumno, evidentemente. En todo eso, entiendo, juega un papel fundamental acudir a las clases teóricas para ir interiorizando un poco esos conocimientos que quizás haciendo un test de forma, bueno, supercalculada y matemática, pues no lo aprendemos de la misma forma. Sí, ayuda mucho las clases teóricas y eso lo noto mucho en las clases prácticas. Es decir, hay alumnos que están en su casa haciendo test y al final van a probar. Vamos a probar, van a probar, porque empieza a trabajar un test, otro test. Si fallan una pregunta, después contestan la misma pregunta. Otra de las respuestas, no saben el por qué, sino que antes no era la A, pues ahora contesto la B. El por qué no lo sé. Pero cuando aquí se les ayuda, se les explica y demás, saben el por qué y además saben el comportamiento y el significado de muchas cosas y de situaciones. Cuando llegan al coche, los alumnos esos que han estado en su casa, observo que muchas veces tengo que tener el coche parado para explicarles es lo que le tenía que haber explicado aquí en el aula. Como no ha estado, pues lo tengo que explicar de alguna manera. Y los que vienen al aula, tengo que parar el coche menos veces. Eso sí lo he notado, bastante. Bueno, y una vez que se ponen ya manos al volante, ¿cuáles, digamos, has observado que son las principales dificultades con las que te encuentras con tus alumnos? Capacidad psicomotriz, la coordinación de embrague, acelerador, embrague, freno y la observación, cada vez menos. Hasta no hace mucho se trabajaba un poco, pero ahora el que miren un poco más allá del capó del coche o que miren hacia los laterales, cuesta. Es decir, que hay que trabajárselo mucho, hay que currárselo e insistirle mucho. He observado que el cambio viene a eso. Quizás, y creo que van por ahí las cosas, no es culpa de ellos, es culpa de cómo lo hemos criado o se están criando, que la vista, al igual que todas las partes de nuestro cuerpo, se entrena. Y entonces ellos están entrenados con una vista corta y a 20 centímetros, que es una pantalla. Y en eso se nota lo que es conduciendo, esa observación y la capacidad psicomotriz, la coordinación de los pies es donde más… Podría estar directamente relacionado, ¿no?, el uso de las pantallas con esta problemática que observa. Sí, vamos, yo aseguraría que sí. Bueno, Paco, pues vamos a ir finalizando, pero no antes. Bueno, estamos prácticamente a las puertas del mes de agosto. Sabemos que, lamentablemente, en verano crece esa siniestralidad en las diferentes carreteras, no solamente en nuestro país. ¿Algún consejo para, bueno, coger el volante para conducir viajes largos? Sabemos que las temperaturas no paran de subir. Todo esto, pues, influye y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, como consejo, antes de montarnos en el vehículo, tener el vehículo revisado, evidentemente, no hay que decir que sean neumáticos, niveles de fluido como líquido, líquido refrigerante, aceite… Es decir, el vehículo revisado, respecto a nosotros, inicia un viaje en perfecto estado, es decir, si estoy cansado, pues descansa antes y durante el viaje, si nos sentimos igual, cansados, fatigados y demás, busca siempre un lugar donde tomar ese descanso, tomar ese refresco, dormir un poco si hace falta. Eso, respecto a lo que es el vehículo y respecto a lo que es nosotros. El viaje, planificarlo siempre. Si es un viaje corto, la verdad, no hay mucho que planificar, salvo evitar zonas de mucho tráfico, a veces es mejor hacer 15 kilómetros más y evitar zonas saturadas, pero si son viajes largos, planificar las paradas. Es decir, hoy en día tenemos todo Google delante, si vamos con una carretera de aquí a Madrid, dice, venga, áreas de servicio o gasolinera del A4, que es la carretera que nos lleva hacia allí. Pues nos va a venir un listado, marcarnos algunas y siempre, como les explico a ellos aquí, alguna intermedia que aunque no sea previsto en principio, pero oye, puedo tener ganas de ir al servicio o tengo C en ese momento. Bueno, al hilo de lo que dices de la utilización del Google Maps y de diferentes aplicaciones, también mucho cuidado en ese sentido, porque es cierto que no siempre nos lleva al destino de la mejor forma que queremos o esperamos y también, bueno, no dejamos de ir pendientes de un teléfono móvil, aunque lo esté haciendo el copiloto. Bien, lo que he dicho antes es la planificación, pero me refiero previa, no durante. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Sí, previo. Coger en casa, decir, vamos, voy a desplazarme a tal lugar, a ver las vías que me llevan a tal lugar. Google va a marcar una, tú le podrás decir evitando autopista o no evitándola, pero también podemos decir me voy a aproximar a determinada hora más o menos una ciudad y es una hora de salida al trabajo y demás, o de llegada. Es decir, buscar siempre alguna alternativa para que cuando me aproximes del lugar tendréis ya planificado, pero todo previo. El improvisar, hay veces que hay que improvisar porque nos podemos encontrar un accidente, nos podemos encontrar lo que es una carretera que ha habido un derrumbe por cualquier cosa, un desprendimiento y hay que buscar una alternativa. Pero lo que es la vía principal, como vamos a ir, toda esa planificación siempre previa. Y evidentemente hay mucha paciencia porque nos podemos encontrar vehículos pesados, nos podemos encontrar otro vehículo que el conductor no vaya lo bien que tenga que ir. Entonces, mantener siempre la paciencia, distancia de seguridad primordial y la velocidad siempre adecuada. Y la velocidad adecuada no me refiero a que vaya lento, sino que nos adecuemos a las condiciones. Hay veces que podemos ir rápido e iremos rápido, pero hay veces que tenemos que ir lento y hay que tener paciencia y habrá que ir lento. Pues nada, paciencia, prevenir, planificar y sobre todo estar bien hidratados de cara a esta subida de temperatura y también el descanso fundamental, como decía Paco Lorenzo. Muy amable, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volveremos con mucho más para contarles. Gracias.